El Real Madrid está viviendo un hecho sin precedentes en París, los trabajadores del hotel donde se están hospedando han protagonizado protestas al interior del lugar, con pancartas, megáfonos hicieron sentir su reclamo, no sabemos exactamente que reclaman pero seguramente es algo en contra de la administración del hotel, pero algo que si tenemos bastante claro es que es un momento bastante inoportuno para el Real Madrid que está a pocas horas de jugar un duelo decisivo, posiblemente el ruido no suba hasta las habitaciones donde están hospedados toda la plantilla del Real Madrid, eso no lo sabemos pero si ha llamado la atención que este hecho suceda justo cuando el Madrid necesita concentración absoluta a pocas horas previas del duelo. Estos reclamos suceden hoy 15 de febrero, ayer 14 no hubo este problema, el Real Madrid pudo cumplir normalmente con su agenda, salieron hacia el Parque de los Príncipes a reconocer el campo. Por cierto en las últimas horas se ha hecho mucha referencia al madridismo de Mbappé, el mismo Benzemao habló de su compañero en la selección. Como he dicho es un partido muy grande y jugar contra Kylian es especial porque jugamos en selección juntos y como todos saben que un día puede llegar en Madrid, pero no, lo más importante es jugar este partido y ganar. ¡Gracias!